Critican a Raúl Araiza por viaje a la playa tras su contagio Hace aproximadamente 7 días se dio a conocer que el conductor del matutino o Raúl Araiza había dado positivo a la enfermedad que queja al mundo, sin embargo fue captado en las últimas horas en un video disfrutando de la playa junto a Leonardo García, hijo de Andrés García y su esposa Margarita Vega, ganando las críticas de los internautas Dicho video se ha hecho tendencia en redes sociales por tomarse su situación a la ligera por lo que lo borraron inmediatamente y ninguno de los dos se ha pronunciado el respeto ¿Qué hacemos? agregó Araiza, que también disfrutó de las playas de Cartagena a principios de año